Kanye West, además de ser rapero, cantante, diseñador y productor musical, es conocido por su gran fortuna, la cual está estimada en 1.300 millones de dólares. Pero según palabras de este artista, su fortuna está muy por encima de eso, rondando los 3.300 millones. West es fanático de los automóviles. Entre los poderosos vehículos del rapero destacan dos Lamborghinis, uno Gallardo y otro Aventador, además de un Bugatti Veyron. Se dice que también tiene un Ashton Martin Deven 9, de 200 mil dólares, y una increíble camioneta Prombron Red Diamond. Esta última fue decorada a gusto de Kanye y está valuada en cerca de 1.2 millones de dólares. Pero la lista no acaba ahí. Le siguen dos Mercedes, un McLaren, un Stirling Moss, entre muchos otros más. A Kanye le gusta viajar sin que la gente lo reconozca. Por ello, tiene un avión privado en el que se traslada junto a su familia, equipo de trabajo, amigos y quien se le ocurra, ya que su avión 747 de dos pisos cuenta con capacidad para 660 pasajeros. Incluye una suite para relajarse, baños de mármol y tiene un valor estimado en 150 millones de dólares. Como cualquier hombre realmente enamorado, West es muy detallista con Kim. Ejemplo de ello fue cuando le regaló un anillo con un diamante de 20 kilates, valorado en 4.5 millones de dólares. Mismo que fue muy sonado por haber sido una de las joyas que le arrebataron a la Kardashian mayor en un viaje a París. Como este tipo de detalles, muchos otros han recibido a Kim Kardashian por parte del rapero. Como regalo de bodas, le obsequió 10 sucursales de Burger King en Europa, además de acciones de Disney, Amazon, Netflix, Apple y Adidas. Otras muestras del fanatismo que ambos sienten por el lujo y la buena vida fue, sin duda, su boda en Florencia, Italia, la cual costó más de 12 millones de dólares. ¿Recuerdas qué te regalaron cuando cumpliste dos años de edad? Pues a North West, la hija del cantante, no le fue nada mal. A su corta edad, su padre le obsequió una isla privada frente a la costa de Granada, con un valor de 12 millones de dólares. Una tierra que podrá disfrutar como la dueña absoluta cuando cumpla su mayoría de edad. Los lujos de Kanye West no tienen límite. Su extravagancia ha llegado al punto de que podamos decir que su baño es de oro. Tal vez suene exagerado, pero en su lujosa mansión de Belair, cuenta con cuatro retretes bañados en oro, y en conjunto representaron una inversión de 750 mil dólares. Entre sus propiedades, además de la mansión antes mencionada, se encuentra una mansión de 20 millones de dólares en Hidden Hills, California, con su propio viñedo, spa, una decena de baños y múltiples habitaciones, un apartamento en Nueva York y un rancho en Wyoming, que se dice costó cerca de 14 millones. Dentro de una mansión de los West, a cualquier lado al que voltees, puedes encontrar extravagancias muy lujosas. Por ejemplo, una nevera que tiene una gran peculiaridad, ya que posee incrustaciones de cristales de Swarovski. Algunos informes dicen que los electrodomésticos de Kanye y Kim cuestan un millón de dólares. Dentro de todo lo que hace en su día a día, Kanye necesita un buen descanso, y para ello cuenta con la cama más cara del mundo, la cual tiene pelo de cola de caballo, cachemir e hilo de seda de diferentes partes del mundo. Su precio se sitúa en torno a los 170 mil dólares por unidad. Como buen rapero, le gusta llevar muchas joyas y relojes. Entre su gran colección se encuentra un reloj al que él mismo eligió el diseño. Se utilizaron ocho kilates de diamante de color marrón, amarillo y blanco, con un valor de más de 175 mil dólares. Uno de los gastos más innecesarios del rapero fue comprar la foto del baño de Whitney Houston. La fotografía le costó 85 mil dólares, pues muestra el baño sucio de la cantante antes de que ella dejara este mundo. ¿Y tú qué harías si tuvieras la fortuna de Kanye West? Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.